Hola que tal amigos de Univision Minnesota, yo soy Fernanda Almeida, que gusto saludarles hoy en la Gala Latina de Clues, Comunidades Latinas Unidas en Servicio. Usted no se mueva, acompáñeme a ver de que se trata. Y ahora tenemos con nosotros a la guapísima María Regan, MC de este gran evento y también senadora de la ciudad de Nidak. ¿Cómo estás Melisa? Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por invitarnos. Platícanos tu experiencia y más sobre esta gran organización, que ya tienes como 3, 4 años de ser la MC. Sí, bueno, esta es la cuarta vez que soy la maestra de ceremonias y el evento sigue creciendo porque es una tradición ya aquí en Minnesota, que es la Gala de Clues durante Hispanic Heritage Month para celebrar nuestra comunidad, para celebrar los líderes y para celebrar todos los acontecimientos positivos de nuestra comunidad aquí en Minnesota y también en el resto de los Estados Unidos. Muchísimas gracias Melisa, pues vamos a estar ahorita enseguida escuchándote y estar viendo todo este gran evento, que sin duda vamos a salir con un gran sabor de boca. Gracias. Gracias.